Y esta información hablan acerca del atropello al puesto de aduanas de Vista Alegre al otro lado del puente Remanso. Francisco, adelante. ¿Qué datos hay? Asimismo, Juan Carlos, muy buenas tardes. Y así quedó este camión que iba repleto de un cargamento de tomates, aparentemente venía de contrabando de la zona de Falcón. Los ocupantes del vehículo atropellaron el puesto de control de Vista Alegre, aparentemente venían escoltados por otros dos vehículos. En ese momento se da una persecución con agentes de la aduana, llegaron a cruzar también el puesto de peaje aquí que está en cuenta a unos metros y ya luego volcó el vehículo. El conductor y su acompañante pudieron escapar, mientras que los agentes que estaban en esta persecución fueron atropellados por el vehículo que venía como escolta a este camión. Uno de los uniformados resultó herido, afortunadamente fueron heridas leves, pero escaparon los presuntos contrabandistas, Juan Carlos. Se puede ver justamente aquí detrás del camión parte de la mercadería, decíamos un cargamento de tomate que aparentemente venía de la zona de Falcón y que pretendía pasar aquí por el puesto de Vista Alegre. Fue un momento de mucha tensión porque varios vehículos estaban circulando por la zona, teniendo en cuenta que es un horario pico. Ingresaron de contramano en una parte de esta persecución y afortunadamente no se registraron otras personas involucradas en esto. Porque miren ustedes, estamos aproximadamente a unos 50 metros del puesto de peaje aquí en la zona de Remanso. Esto fue atropellado por los presuntos contrabandistas, quienes terminaron volcando en este lugar con su vehículo y escaparon a las corridas para subir a otro automóvil que estaban utilizando como escolta a Juan Carlos. A ver, Francisco, ¿hacia dónde huyeron? Huyeron hacia la zona de Mariano Carlos, eso tenemos entendido, aparentemente. Vamos a ver, la policía, los agentes de la comisaría de la zona ya están realizando el rastrellaje correspondiente, teniendo en cuenta que en la zona del peaje hay cámaras de seguridad. Están verificando para ver el número de chapa de los vehículos que estaban aparentemente haciendo el trabajo de escolta a este camión, porque vinieron con todo. Atropellaron el puesto de control, primeramente allí en la zona de Vista Alegre, que se encuentra aquí aproximadamente a un kilómetro de distancia. Desde allí empieza la persecución. Salen en contramano, vuelven a ingresar al carril. Finalmente, tras pasar por el puesto de peaje, terminan volcando en este lugar. Afortunadamente, no se registraron víctimas fatales, Juan Carlos, y decíamos, era en un área pico donde varios vehículos intentaban cruzar el puente Remanso y el vehículo quedó en la cabecera misma. Sí, y no hubo caso de detenerlos ni en el puesto de peaje ni tampoco al otro lado del puente Remanso, ya sea Mariano Roca Alonso, tampoco lo pudieron detener a los que iban huyendo. Y en medio de la persecución, este vehículo de los agentes de la aduana fue atropellado justamente por uno de los escoltas del camión. Por eso no pudieron darle alcance antes y no pudieron ir a los presuntos contrabandistas. Esto le dio tiempo a los ocupantes del camión para que puedan salir de la cabina y escapar nuevamente del sitio. Fue todo muy rápido, duró cerca de cinco minutos según los testigos del lugar. En estos momentos, los intervinientes ya están en compañía de sus camaradas, viendo el estado de salud de estas personas que resultaron heridas. Gracias.